Señores, como somos del programa de la primicia, a nosotros no nos importa lo que piensen los demás. Nosotros dijimos que había un dembocero, rapero, como usted le quiera llamar, que tenía una segunda base venezolana. ¿Cómo? Me escuchen bien, ya tú sabes, estaba el can, 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 de aquel lado del puente. En la zona este. ¿Qué pasa? Que ella, la mujer de él, se ve muy bien, se enteró, y no la primera vez. Ella arrancó para allá, cogió su voladora, se puso su machetico debajo del alto y arrancó para allá. Y ya ustedes saben lo que es el moho. El lío fue tan grande que hasta esta niña tuvo que bloquearla, la pito. ¿Enseñale a la gente? ¿Yo? ¿Bloquea? ¿De qué es que tú hablas? Enseñale a la gente que de verdad tú la bloqueaste. ¿Qué bloquea? ¿Quién, mi amor? ¿A mi amiga? No, mi amor, busca para que tú veas. A ver si te ha bloqueado. Mientras tú buscas, ¿qué día fue el bochinche, José Ángel? El bochinche que se juntó la presentadora y el artista, y la muchacha en cuestión, fue miércoles 13 de enero, 8 de la noche, en Almarrosa, en la calle Bonaire, con la venezolana. Todavía ayer no sabíamos de quién se trataba, sabíamos que era un artista famoso, una venezolana, pero no sabíamos quién era la mujer. Tírame esta fotografía, por favor, para que develemos el misterio de la venezolana. Pero, ¿y qué es mi historia de ahí, mi amor? Si ahí hay una pareja que se quiere y se ama. Siguiente fotografía, por favor, next. No aparece. Y le preguntan en una publicación de Sandra Berrocal, que dice, Soy una nena reverde. Ajá. O Baby 2014, le pone, y la venezolana de Crazy Design, y Sandra Berrocal le respondió, Está muy bien informada. Está muy bien informada. Es que solamente ella piensa que nadie lo sabe. Señores, en días anteriores, Sandra había subido muchos TikTok, donde se le veía tirando puya, y donde se le veía cierta tristeza en el rostro, y la gente se preguntaba que qué le pasaba a Sandra. Inclusive, estaba que tú le comentabas cualquier cosa y ella salía a la defensiva. Está bonita, Sandra. Hermosa. Ay, yo pensé que era yo, que tú me estabas mirando en la pantalla. Significa que ella estaba así, por esta situación. La foto de Sandra, donde comenta la venezolana, ya hace 23 horas, hace menos de un día. Comen la foto otra vez, y sin el banner, por favor, para que se lea la parte de abajo. Y ella lo corrió, para ver. Y la pílula la tiene bloqueada, a poder del chisme. Bloqueada. Le da, acérquese. Es que ese teléfono no sirve, y se bloquea la gente sola. No, mi amor, no, no. Pero la pregunta no está. Ahí está. Y la venezolana de Crazy Design, y Sandra pone, Está muy bien informado, ella, claro. Claro, a lo mejor es la venezolana que le hace el corte de pelo. Señores, pero también una cosa, si se dice que están separados ellos dos, mi amor, que él tenga una venezolana, entonces, ¿qué importa si están separados? Ella dijo que por más que sea, nunca ha quedado enemiga de los padres de sus hijos. Y si ella peleó con Crazy, y terminaron, Crazy puede ir a que la venezolana le dé un masaje. Una pregunta, no se hagan los locos, que le encanta marear a la gente. Ella fue a la casa. Vive, tienen dos horas ahí mareando y mareando. La pregunta del millón de pesos y del medio peso es, ¿Sandra fue de aquel lado del puente a la zona este, a donde la muchacha sí o no, porque ustedes tienen dos horas ahí? No, 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 Sandra es una mujer muy fina, incapaz de ser. Mi amor, igualito fue la casa una dorada, embarazada, y el otro que no se la la voló, igualito. A la Barbie. ¡Ah! Te recuerdo, Alice. Tú bloqueaste a Sandra. Pero, ¿por qué tengo yo que bloquear a esa niña? Habla la verdad, si no, yo lo voy a decir. Voy a violar ese código penal. Entra, como que no hay mañana. Que a estas mujeres del medio, mi amor, le encanta, mi amor, cuando tú subes algo. ¡Cállate! Me tiene muy hard y a mi teléfono. ¡Cállate! Este es el iPhone 12 de las vidas. ¡12 promores! ¡Ay! Si acaso. Mi amor, pero tú no estás sacando beneficio. Mira, la gente está, Sandra, búscala, búscala, escribe la entera. Sandra Rocal, Sandra Rocal. Escribe la entera, amores, que ella está ahí. Tú le estás sacando beneficio a la parte trasera. ¡Búscala! Quizás se bloqueó solo. No, mi amor. ¿Y tú por qué la bloqueaste? Por azarosa que... Ah, pues dilo. ¿Por qué no te haces la hipotencia? Porque a esta mujer del medio, mi amor, le encanta que cuando tú estás subiendo cosas, mi amor, le encanta estarte llamando. ¡Mira, quita eso! Y cuando tú no lo quitas, mi amor, te maldices. ¡Pues no, mi amor! ¡Mi Instagram es mío! Sí, pero ¿cuál fue lo que tú específicamente... Con lo mío, mío, mío. Con lo mío no se me... Con lo mío, mío, mío. Porque entonces, todo el mundo, mi amor, todo el mundo habla. Y cuando uno habla, entonces, vienen a decir... Pero ¿cuál fue el post? Tú me tienes harta también, te voy a bloquear. ¿Cuál fue el post que tú subiste que a ella le molestó? Señores, ayer subí un video de Crazy diciendo, pero ese video era viejo, diciendo que... Como que habían terminado, como que esto, lo otro, entonces... Y que iban a ser amigos. Como que eran amigos, entonces, todo el mundo subió ese video. Yo lo subí, entonces, mi amor, comienzan a joder. Ay, señores, miren, déjala tranquila. Y la venezolana de Crazy Design, estás muy bien informado. Y es bonita. ¿Cómo? Es bonita, sin operar. Mi amor, para competir con Sandra, mi amor, tiene que ser mínimo Amelia Vega. Y la venezolana, mi amor, levanta pesa y todo. También. Amor, es la amiga mía. Es la amiga mía. Con la amiga mía mía. Con la amiga no se meta. No, porque tú la conoces. Yo conozco mucha venezolana que levanta pesa. Mañana tú no vas a entrar al canal, porque ella te va a esperar allá abajo. Te lo juro, ella te va a esperar allá abajo. No, porque si es verdad que ella fue allá a Bonaire. Si ella fue a Bonaire, mi amor, ¿y ya sabes quién es? Bueno, yo no creía el chisme. Como Sandra dice que sí, que está muy bien informado. A ti sí te creo el chisme, Sandra. Y te creo, te creo, te creo. Ay, pero Crazy no es fácil. Hay tiempo para hacer la hora cero. Ok, mijo. Un saludo a la venezolana que me ganó el concurso a mi silueta. ¡Uy! ¡Ay!